Por amor, ya no puedo, falta estar con suelo amor, como siento Haber perdido tu calor y con el viento Se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro yo He venido desde allá, a pedirte una vez más Por amor, que me des otra oportunidad Ay amor, ay amor, amor, ya no puedo, falta estar con suelo amor Con el viento, se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro yo Aua